El reglamento de circulación acoge un nuevo elemento que está llamado a sustituir a los triángulos de emergencia. Se trata de la luz V16, un dispositivo que convivirá con los triángulos hasta el 1 de enero de 2024. A partir de ahí, su uso será de carácter obligatorio. Hasta ahora, la señal V16 se comercializaba como accesorio, pero su gran efectividad ha hecho incluirla en la normativa de tráfico. Cuando sufrimos una avería, accidente o simplemente detenemos el vehículo en la carretera, es necesario señalizar esa maniobra para alertar al resto de conductores que circulan por la vía y minimizar así el riesgo de sufrir un siniestro. El cambio en la normativa viene motivado porque el uso de los triángulos implica que el conductor tenga que bajarse del coche para señalizar una tarea que puede suponer un gran riesgo. Con las luces de emergencia V16, ese factor se elimina, ya que para su colocación no es necesario salir del vehículo. El dispositivo permite una fácil colocación en el techo del coche mediante una fijación con imanes, en la que solo es necesario sacar el brazo por la ventanilla. La luz luminosa V16 emite una señal intermitente de luz amarillo auto que permite ser vista hasta un kilómetro de distancia. Estos dispositivos, para ser legales, tienen que estar homologados y deberán estar equipados con un código grabado en un lugar visible que así lo certifique. En España, la homologación de este tipo de dispositivos se realiza con un código alfanumérico, donde los primeros caracteres pertenecen a las iniciales de los laboratorios autorizados, seguido de su fecha de homologación y número de serie. Nuestra recomendación es que apuestes por modelos populares y tiendas de confianza, para que si surgen dudas sobre su legalidad, puedas devolverlos. De acuerdo con lo que exige la DGT, estas luces de emergencia deben tener un diseño que permita que la luz de señalización cubra un campo de visibilidad horizontal de 360 grados y de 8 grados en el vertical, tanto hacia arriba como hacia abajo. Su intensidad ha de ser de entre 40 y 80 candelas efectivas durante al menos 30 minutos. Debe disponer de protección contra el agua y estará diseñado para fijarse de forma estable sobre una superficie plana, sean cuales sean las condiciones. La alimentación del dispositivo tiene que ser autónoma, normalmente a través de una pila o batería, que garantice su uso por lo menos al cabo de 18 meses. Los dispositivos que utilicen una batería recargable y siempre que la carga del mismo se pueda realizar en el vehículo, también son admitidas.